¡Lompa las fronteras! Sevilla se vistió de gala para recibir a todos los deportistas y hasta pudimos encontrar caballos al ritmo de la escuela jerezana danzando ante los equipos y a saltimbanquis que no dejaron de animar al público. Cientos de personas se acercaron para apoyar a los equipos a lo largo de todo el recorrido de la contrarreloj nocturna. Costa Sur tuvo el privilegio de subir a un autobús de Isla Mágica que nos ayudó a hacer el recorrido acompañados de una banda que animaba a todos los paseantes que esperaban el inicio de la contrarreloj. Estas son algunas de las simpáticas imágenes que nos dejaron los piratas del Parque de Atracciones Sevillano. Antes de comenzar la etapa todos se preparaban a fondo con sus bicicletas en los stands de sus equipos. A 3.424,9 kilómetros de la llegada a la Plaza de la Cibeles en Madrid todo estaba preparado para vivir una noche mágica en Sevilla. Antes del comienzo de la contrarreloj hemos podido compartir unas palabras con el diseñador de moda Custo Dalmau que se acercó hasta la capital a presentar el nuevo Mayotte. También con el director del equipo Andalucía Cajasur y con el orgulloso padre de Antonio Piedra ciclista de ese mismo equipo que se ha desplazado con su peña para animar a su hijo por toda España. Nos encontramos con Custo Dalmau aquí en Sevilla y bueno, cuéntanos a qué has venido aquí a Sevilla. Bueno, he venido a pasar una noche fantástica aquí en Sevilla, una ciudad maravillosa y además es la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España. La organización nos ofreció la posibilidad de diseñar el Mayotte del líder y bueno, pues hemos venido aquí a colocárselo al ganador de esta etapa. Un diseño, cuéntanos un poco la inspiración que has tenido para crear este Mayotte. Sí, bueno, la inspiración ha sido un poco, hemos interpretado que los ciclistas se parecen mucho al guepardo que es el mamífero más rápido del planeta. Hemos pensado que tiene mucha similitud con las carreras de los ciclistas y imita la piel del guepardo en color rojo que es de un significado muy especial para el deporte español. Además un buen sitio para empezar la vuelta, Sevilla está esta noche espectacular, ¿verdad? Bueno, fantástico, esto parece la feria de abril pero sobre ruedas. Bueno, cuéntanos, supongo que un poco de nervios antes de esta primera etapa en Sevilla. Sí, nervios, presión por la expectación que ha creado esta 75 Vuelta a España y de hecho impresionante el público porque realmente nos quedamos impresionados el año pasado en Holanda en otras salidas pero he hecho una vuelta en el circuito y yo me he quedado impresionado y mira que estamos viendo competiciones semanalmente, ¿no? Pero impresionante el público y la recogida que ha tenido esta 75 y esta salida y este acerto de salida en Sevilla. Solía comentar porque además se ve que en Sevilla la gente está absolutamente volcada tanto en salida, en llegada, en los tramos, están por todas las calles, ¿no? Sí, sí, por supuesto, agradecer al público sevillano, no solamente de Sevilla sino de la provincia que realmente se ha volcado con la etapa de hoy que es una etapa espectacular. La primera vez que se hace en una gran vuelta una etapa de noche yo creo que en eso felicitar a Unipubli por esta aceptación a realmente a la Junta de Andalucía a Turismo, Comercio y Deportes y a la Junta de Andalucía por apostar no solamente por el equipo Andalucía Caja Jesús sino realmente por estos tipos de eventos donde realmente con la repercusión que tiene mundialmente vender nuestra marca de Andalucía como bien dice nuestro consejero de Turismo, Comercio y Deportes, don Luciano Alonso yo creo que estamos en un buen camino y nuestra marca se está viendo en todo el mundo. Don Antonio, estamos a unos minutos apenas de que comience Caja Sur su entrada en esta Vuelta Ciclista España 2010, ¿con qué expectativas viene el equipo este año? Bueno, el equipo hoy no es la mejor carrera para nosotros, teniendo todos los especialistas mundiales que hay en los grandes equipos, estamos compitiendo con los mejores 20 equipos del mundo donde sí que han venido con todos los efectivos importantes y realmente nosotros hacer un trabajo bien hecho, no en nuestra etapa pero sí luchar lo máximo que podamos para perder el mínimo tiempo posible. Nosotros no estamos hoy en la victoria sino en el perder el mínimo tiempo posible. Cuéntanos, habéis venido aquí a seguir a vuestro hijo, a Sevilla muy especial para ustedes. Sí, sí, bueno para nosotros es un orgullo para toda la afición sevillana y especialmente bueno para la familia, los amigos, que mi hijo ahora es el piedra, yo soy el padre del piedra, yo antes era el piedra, pues esté aquí en la ciudad corriendo en su ciudad natal y bueno el único representante sevillano de Sevilla capital y bueno pues estamos aquí enarbolando banderas y disfrutando de esta fiesta que ha sido la Vuelta en Sevilla. Además don Juan nos comentaba que es un esfuerzo especialmente grande el de su hijo que está estudiando todavía, tercero ingeniería. Sí, sí, yo creo que es un rara avis, un estudiante universitario yo creo que, bueno creo no, con toda seguridad es el único profesional de ciclismo que ha pasado por las aulas de la hispalense de la Universidad de Sevilla en toda la historia que creo que data de 1500 y pico la Universidad de Sevilla y bueno lo compagina ahí como puede y ha cumplido un sueño que me hubiese gustado a mí de joven cuando también practicaba ciclismo que era pues llegar a profesionales, pero no solo llegar sino correr la Vuelta a España, no solo correrla sino en Sevilla. Son un cúmulo de emociones y bueno y aquí estamos pues todos, su abuela y todo el ambiente. ¿Van a seguirlo más para Andalucía o se tiene que quedar en Sevilla ya? Sí, bueno por motivos de trabajo no lo podré seguir todo lo que me gustaría, pero bueno intentaremos ir mañana a la etapa de Alcalá a Marbella, también intentaré ir a Jaén y después tenemos previsto coger algunos días de vacaciones para ir al norte, a Asturias y a la bola del mundo en la Sierra de Madrid, sí, estaremos con toda seguridad. Después de 13 kilómetros recorriendo las calles sevillanas el equipo HTC Columbia se hizo con el triunfo en un tiempo de 14.06 y el primer mallot rojo de la vuelta se lo fundó el líder del equipo estadounidense, el británico Mark Cavendish que se mostraba así de feliz recibiendo la roja de la mano de Custo Dalmau. El equipo andalucía Cajasur lo luchó hasta el final, pero esta no era la etapa en la que contaban con todo a favor. Sus integrantes sí se han dejado ver en otras etapas más largas y duras y en muchas ocasiones han sido la salsa de la carrera. Sevilla entera se convirtió en un espectáculo donde el guión lo escribieron los deportistas, pero los protagonistas fueron las miles de personas que se acercaron a animarlos a lo largo de todo el recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!